El EO, siempre me ha ido a mi... Desde cuando me hace un chapón, que era en el... ... lo de Inferio y Justicia, pero... ... eso vino... ... o sea, nos me ha ido a mucho... ... a costumar... ... vitales. Estamos claros, vitales es una información... ... bien importante... ... para que... ... o sea, tú tienes que tratar de... ... de mantenerme al carácter tranquilo. ¿Entiendes? El carajo bien soy yo aquí. Tranquilo sea un cobre. Habla claro, claro. Habla claro, a mí no me importa. Entonces, yo te voy dando la vaina... ... para que le hagas su bebé actual. Ahí nosotros hicimos una estrategia que se lo sabe... ... pero vamos a ponerle... ... para que el doctor aquí... ... entienda la vaina. Aquí venían dándose... ... se habían acordado 16 millones mensuales. Este... ... por disposición del doctor aquí... ... que no se hicieron ni en marzo ni en abril. O sea, ahí le hemos... ... entonces, este... ... él acaba de decidir... ... actualizarlo. Entonces, eso sería en 32... ... si contamos desde marzo. ... entonces... ... también hay una cuestión... ... que... ... se la prometí... ... para la mamá... ... para hablar de más de cosas... ... para la vaina... ... entonces tú tienes que estar... ... para la vaina... ... entonces fíjate... ... aquí la vaina es... ... como yo gasto mucho de viaje... ... y tengo razón... 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 ... yo sé que yo no me debería de ir... ... pero yo me tengo que ir... ... por... ... de trabajo... ... porque estoy obligado a la vaina... ... entonces... ... ella la trata un mentico... ... para definir... ... o sea... ... va a haber un aporte... ... de 32 millones... ... para actualizar... ... y después... ... los 16 se reponen... ... a partir de mayo... ... y el México... ... ok... ... perfecto... ... ya para yo saber que... ... mayo no hay... ... mayo no hay... ... mayo no hay... ... mayo... ... mayo va a haber... ... pero... ... mayo todavía no existe... ... pues claro... ... pero me estoy hablando de... ... de... 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 ... entonces... ... él tiene su vaina... ... para que tú lo tengas claro... ... y... ... y yo creo que eso... ... lo podemos hablar... ... porque ya es la confianza... ... necesaria... ... por eso yo lo creo... ... yo lo puedo conozcar también... ... y por ser... ... ahí... ... nosotros le hemos dado... ... a gente importante... ... que le está... ... para tenerlo... ... controladito... ... y saber... ... exactamente... ... de... ... que está sucediendo... ... porque... ... mucho... ... lo que está sucediendo... ... sobre todo... ... a nivel de posición... ... no hay... ... no hay... ... él... ... lideriza... ... hasta... ... ¿cuántos son? ... 8 digitales... ... no... ... 16... ... más o menos... ... no... ... 16... ... yo le he dicho... ... que él tiene que tener... ... una buena relación... ... con logrado... ... etc... ... entonces... ... yo creo que... ... yo creo que... ... el grado sabe... ... yo creo que se lo dije... ... lo dije... ... pero otra vez... ... del pollo trabajo... ... de hecho... ... aquí... ... veníamos... ... o sea... ... en los cuartos... ... a... ... discutiríamos... ... etc... ... pero aquí no hay... ... gallo tapado... ... el garajo... ... hay que mantenerlo... ... bajo la... ... confidencialidad... ... que se requiere... ... y... ... el oro... ... de alguna forma... ... me está ayudando a mí... ... a iniciar... ... por ejemplo... ... de complicación... ... pero hay que protegerlo... ... porque usted tiene que encargar... ... de mantenerlo... ... y... ... físicamente... ... donde va a estar... ... práctico... ... sí... ... que físico... ... no... ... no olvídate de eso... ... no olvídate de... ... no olvídate de... ... no olvídate de... ... de abajo... ... está siempre... ... está aquí en mi casa... ... porque yo lo que quiero... ... es que él me haga... ... unos seguimientos por ahí... ... con los modicos... ... con otra gente... ... no sé... ... no... ... está trayendo al Hugo Biscoe... ... al plano de... ... grullo... ... no no no... ... al plano de la confianza... ... no no no... ... a él va a seguirle... ... un seguimiento al Hugo Biscoe... ... porque te está robando... ... y el Hugo Biscoe... ... podría ser... ... no... ... el... ... el... ... se me llama... ... por eso que él tiene que estar acá... ... yo tapado... ... no es 007... ... ... está bueno... ... casa ya... ... pues... ... coño... ... me lo hago... ... una persona... ... ah... ... pero por ejemplo... ... déjame hacerte una pregunta... ... déjame hacerles una pregunta... ... a los dos... ... este... ... porque tú dictaste el lineamiento... ... yo quiero... ... así sé... ... una simulación... ... una fase específica... ... y yo sé qué tipo... ... pregunta... ... este... ... que te va a ir... ... y ponte... ... que tú no viste los 32... ... abril... ... se acabó ya... ... se acabó el lube... ... sí... ... todo lo que fue... ... ya va... ... ya empezaron... ... a repartir... ... la de 12... ... la de 18... ... yo me salé lo último... ... y completaron con 2... ... ¿qué crees? ... ... ... y mamá... ... tú lo visualizas... ... para cuándo... ... son como... ... 250 millones... ... pero en varias etapas... ... sí... ... pero más o menos... ... son 8 meses... ... un año... ... este... ... calculo yo... ... de ejecución... ... y me hablaste... ... de 150... ... en práctica... ... de verdad... ... no... ... yo no tengo... ... de 150... ... 200... ... yo hablé ya... ... con Claude... ... no te mencioné... ... por supuesto... ... le dije... ... mira Claude... ... esta verga... ... y... ... los pesitos... ... de 20... ... de 30... ... no vamos ni... ... a la mamá... ... le estamos... ... ayudando... ... porque... ... la papá... ... se haga... ... su papá... ... y... ... y... ... lo que sé... ... ahorita... ... no tengo... ... tanto... ... real... ... para... ... pero... ... yo diría que... ... un mes... ... más tardar... ... le tenemos que dar... ... como... ... una... ... una única entrega... ... podría haber... ... otra entrega... ... cuando ellos... ... gasten... ... esos 250 millones... ... que se hizo... ... para acuestar... ... ¿qué día... ... lo llamo yo a él... ... a los efectos de...? ... no... ... pues lo llamo... ... yo la semana que viene... ... yo la semana que viene... ... hacia finales de mayo... ... el 20... ... el 25... ... el 30... ... yo la semana que viene... ... está roto... ... porque yo tengo... ... ¿verdad? ... la semana que viene... ... yo tengo... ... el 15... ... y el 30... ... de mayo... ... pues... ... una... ... de... ... de... ... 16 millones... ... y donde lo voy a ver... ... yo ahí... ... se lo hago a llegar a usted... ... no tengo a mi gente... ... y pues yo tengo un chofer... ... que es fuente... ... que es un hombre básico... ... de bajo nivel... ... que este... ... cualquier... ... deja el paquete aquí... ... está en Leodoro... ... sí sí sí... ... o sea aquí... ... o se lo das tú... ... o lo ves... ... no si yo... ... si puede ser... ... si puede ser yo... ... directo contigo... ... con el hombre mío... ... que hace eso... ... tú me dices... ... ven aquí... ... yo vivo... ... a cuatro cuadras... ... a cuatro... 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 ... y...